mmmm muy buenas a todos chicos que hay soy Gabilan y bienvenidos al canal de Gaby donde ya sabéis que la varias gracias a los gustos y bienvenidos al nuevo vídeo del canal gente que tal estáis chicos que tal estáis chicas espero que estéis todos y todas muy bien muy contentos muy contentas y muy muy felices en el día de hoy les traigo un nuevo vídeo de Natsuma Eleven para la Nintendo DS hoy les traigo un estupendo vídeo de este pedazo y estupendo de juego y madre mía en el día de hoy tenemos un estupendo vídeo de estar estupendo con esta estupenda camisa con esta estupenda rapadita visto no me la no me ha afeitado sino que me la he recortado y se nota porque antes tenía más volumen de pelo y ahora tengo menos volumen de pelo y bueno chicos en el día de hoy tenemos partido súper importante contra el Instituto Farm vale un instituto que destaca por su defensa inexpugnable inexpugnable madre mía así que quieres comprar un billete para ir al Instituto Farm to my partner shut up and take my money bitches así que cogemos el tren nos cogemos el tren y nos vamos para allá al Instituto Farm no cuartos de final cuartos de final pon a Mark Deportero y Ashley Jute de titulares así será acompañado un poquito en estilo que se estaba en faita familia se echaba en faita y ojo al debut de Jute Char sí 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 ojo al debut de Jute debute Jute no son vale Steve no ehm a mí Bobby aquí al lado no no son por aquí por aquí ponemos a Steve ya es que Matt se queda fuera vale porque me gusta mucho Sam pero Matt lo siento es tío se queda fuera vale no 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 eres tú soy yo me encanta decir eso es que siempre que rompe una pareja se pone no eres tú soy yo no nosotros no funciona algo Instituto Farm madre mía me recuerda mucho a cuando este campo me recuerda muchísimo al campo cuando juegas con cuando haces tú que le dan el mishima con pollito o Antonio vale en los juegos en el anime con pollito me recuerda mucho a ese campo es cierto que Char ha dejado la roya de acá de mi país al instituto Raymond piso tenía que haber ido a investigar en vez de pasar la tarde comiendo golesinas no os preocupéis vamos todos nos demostraremos cómo está despidando un equipo madre mía si trabajamos en equipo no perderemos ante nadie ahora verán si señores esa es la actitud que yo quiero ver en Marqueban esa es la actitud que yo quiero ver Raymond versus Farm un partido emocionante formación del instituto de Raymond las únicas novedades que tenemos es que tenemos esta Jules Char en el medio del campo de Raymond es capitán de la roya de Academy porque ya no están mira tenemos ahí a Mickey tenemos ahí a Monkey y Luffy que no que brome hay una jugada con los cascos ahí muy bien chiqui muy bien cada cual cada cual como quiere yo mañana que tengo partido jugaré con cascos también si si me llevo los cascos ahí me llevo los cascos pro gamer y vamos nos ponemos ahí a jugar a pura serie vale este balón para Steve hacía muchísimo tiempo que no jugaba porque hacía muchísimo tiempo que no hacía un vídeo entonces se nota se nota cabrón vea por el balón vamos vamos a ver vamos a ver ay papá que se me cae la Nintendo ahí está el super el ampeo vámonos seremos capaces de meter gol muralla infinita la para la muralla infinita what the fuck Jopé ya ves madre mía tú que nos tapa el balón es imposible si creéis que podéis hacer algo contra nuestra muralla infinita ponednos a prueba maldita sea chaval intenta utilizar la ruptura relámpago contra su muralla infinita para qué creéis que hemos estado practicando vale, vale, vale bueno, bueno, bueno pues entonces Jupp ataca un poquito vale, Tete vale, este balón aquí vale, por aquí bueno, sí por aquí está esto pero bueno como se la vamos a quitar con un corte giratorio pues entonces nos la llevamos muy bien muy bien el corte giratorio no se llamaba así pues sí ala el hospital que fantasma, tío que fantasma ahora tuve la banda Jupp vamos que cabrón me la he robado no, me la he robado no que asqueroso, tío que jodido por culo que me la he robado no me lo esperaba no me esperaba yo que me la robara la verdad ahí está nos vamos con el muro venga, va ahí que está la tope tenemos que meter un golito ya se nota que esto ya empieza a costar que esto ya está aquí a full acceder vamos a ver ese balón vamos allá Jupp tuve para adelante manda la lavanda vale que lo dribblas y te vas con un six jack six peantes sí señor ahí te he visto y como nos vamos de los dos te la das a Jupp ala, el pelotazo va, venga, va creo que voy a hacer una cosa voy a cambiar a Jupp por Kevin yo creo que si le rebasamos nos la llevamos no, no nos la llevamos vaya, pues día el partido se presenta épico eh muy bien ven aquí vale, tú te llenas por aquí le damos a llevar a una aquí joder macho me cago en la leche Timmy no damos ni una oye cuidao, cuidao, cuidao cuidao, cuidao, cuidao vale, bien vamos con un barril defensivo vamos con un ataque afilado no me la voy a jugar la verdad venga, va barril defensivo sí, sí venga, va muy bien confío en Bobby es que confío en Bobby es un tío muy comprometido en un principio teníamos dudas de Bobby pero es un tío muy comprometido que poquito a poco en los entrenamientos lo ha ido demostrando sí señor buen chaval mejor persona ahora sí no tires tú Kevin mamón ¿por qué tira Kevin? ¿por qué tira Kevin? ¿qué pasa que le da al otro? me cago en la leche colega me cago en la leche vaya tela vaya por Dios vaya por Dios macho no, no, no no pinta bien esto me cago en la puti no me hagas súper técnica hijo puta lo peor es que no se le baja el nivel de ahora vale vendimia, vale digo no se le bajan los PT tío bien, nos ha quitado Faita perfecto este puede ser el Goye ahora sí ahora sí vamos vamos la fuerza del Jus está aumentado Jus se ha recuperado de todos los chupetes vale, bien, bien, bien vamos allá H6 Jus ¿estáis listos? sí vamos allá va con quienes creéis que estáis hablando os mostraré lo que es el auténtico poder vamos Jus vamos allá ruptura relámpago yuhuuu quiero ver eso madre mía Jus madre mía Jus la mosca la mosca vamos es impresionante esta super técnica chaval intentad pararlo vale intentadlo vale mano intentadlo vale en la vida vale en la vida en la vida mano la vida uh vámonos ahí está uff al filo de la primera parte no nos quedaba nada para acabar la primera parte madre mía cuánta luz se está dando aquí en mi habitación cuando no tiene que dar luz da luz pero bueno en fin estamos en el canal de Gaby la variedad está de gusto uh muy bien ruptura relámpago muy buena esa fijaros en la pedazo espinilla que me ha salido sabes es que es impresionante sabes me he levantado hoy está así ay papá y me he tocado y es que aparte del dolor que me ha hecho porque me ha dolido porque me ha dolido y la repetición cuánto dura porque me ha dolido eh me ha jodido la vida esto así oh my god he dicho madre mía que tengo aquí tío si parezco indio parezco indio no 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 pues fíjate chaval me la lían me la lían tío yo que sé tío la pubertad yo que sé tío hay algo hay algo raro tío yo se creo como chocolate dicen a ver hay dos maneras de que te salgan espinillas una es comiendo mucho chocolate y la otra pues la segunda no es seguro la segunda no es seguro y la primera pues no sé pero la segunda no es seguro segurísimo mira está pasando por ahí un compañero de equipo el compañero luego nos vemos es verdad está pasando por ahí un compañero de equipo viene ahora de lo que sé de donde viene a mí que me cuentas es que estoy sin los cotillas eh ay ay madre mía mis niños que sabor más raro tengo de uff tengo un sabor raro en la boca no sé tío es algo raro eh vamos allá vamos allá ahora qué ahora qué chiquitines ahora qué ahora la muralla infinita no hace nada no joder tío estoy tonto o qué vale muy bien vamos con una cegada seguro que se la quitas sale spray muy bien muy bien encima hay límite de una muy buena esa chiqui uh yo creo que nos vamos a dividir con una confusión qué buena eres Sam qué buena y qué tonto eres Sam madre mía qué te ha pasado ahí Sam Sam vamos ahí está no carga no la he cagado la he cagado me he equivocado me he confundido no más es que ya decía yo digo este no va a tener súper técnicas o sea tiene pero que no va a tener puntos de técnica o que no le va a dar la gana hacerlo pero bueno en fin me la he jugado o sea porque a lo mejor en fin que nada que lo he hecho bien lo he hecho bien porque sabía que iba a hacer esto vale balón para Nathan vamos Nathan guapo Nathan Swift yo antes decía Nathan no sé por qué decía Nathan tío es que soy tan tonto a veces balón para Jus qué bien qué bien te vas a ir de él qué bien te vas a ir de él ay papá el espejismo de balón ay la vendimia caball ay con la vendimia me estáis poniendo muy firme con la vendimia sí chiquis sí muy firme sí no Manolete está en la sombra de Manolete ahora que lo pienso sabes está Manolete ahí diciendo madre mía estoy tomando me ha imaginado me ha imaginado estoy ¿sabes? pobre pobre Manolete este es que está está ahí como como yo que estoy que mira que mira Manolete está rayado está rayado y pasa lo que pasa vamos top iron 6 top muy bien top top se la quitará muy bien top ahí he visto me cago en la leche me pitan falta por todo por todo respiro me pitan falta a ver a ver a ver que me estáis colocando aquí los jugadores en plan troll y esto no me molan nada vale Steve ¿qué haces con ella Steve? sí que sí sí que sí tete el balón para Sam Sam vámonos le damos el balón a Jude Jude para Timmy Timmy vale bien Jude le damos el balón a la banda que se abra la banda Kevin le metemos el balón a Jude vamos la jugadita épica qué jugador madre mía qué jugador Kevin pasamos el balón a la banda y Kevin el pase de la muerte ahí todo épico porque ha sido todo épico para que aparezca Jude y remate con una ruptura relámpago sí señor ya no lo intenta es que ya no lo intenta bebé muy bien Jude Jude yo le llamo la mosca porque es que parece una mosca a mí me encanta la mosca tío bueno lo llamo la mosca porque lo decía Laura Laura dijo mira una mosca digo no es Jude y dice pues es una mosca digo que no que es Jude digo Laura la digamos dice Gaby es que tiene una en fin peleas 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 de familia peleas de matrimonio y nada vamos allá sacamos a Shadow y a Pibody que juegan un poquito los dos canteranos bueno los dos suplentes vamos allá vamos Shadow Shadow dandole todo Shadow bien Shadow aún te he visto bien Shadow Play muy bien venga va Shadow máquina y diréis papi luego no vas a tener super técnica para tirar tranqui tranqui que está todo controlado está todo todito controlado que si que le da justo me parece que le daba justo si le daba justo me parece corte flamígero muy bien así vamos allá me cago en la puta por regatearme pita falta pero como estáis tan 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 vendidos es que estáis vendidos chicos están vendidos macho se la lleva Shadow muy bien a esas chiquis tú no te vas sin tu gol porque tú no te vas sin tu gol vamos con un tornado oscuro me encanta esta super técnica me encanta la mirada penetrante de Shadow y es que me encanta el spray de Shadow el spray de Shadow también es muy épico la muralla infinita será gol no digo que no si la pararan vamos no está nada más si señor primer partido pasamos a las semifinales muy bien del fútbol frontier vamos si señor esta es la actitud de Raymond si señor contra todo luchando contra las adversidades porque somos los mejores a los mejores a los mejores vámonos 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 había visto ahí alguien el goleo que pasa contigo muy bien remate combinado de Sam vale bien bastante guay nada más pues nada más perfecto hay un tío ahí que raro esta vez hablando por teléfono como dando golpes al teléfono digo que haces chiqui que haces con tu vida está reventado la cabeza enhorabuena a todos que partidazo gracias también a ti de nada a Celia hey Jude hoy te lo has pasado bien jugando al fútbol ¿verdad? pasármelo bien ¿a qué te refieres? ¿cómo puedes preguntarlo si quieras? en eso consiste el fútbol ¿no? Ryder siempre nos enseñó que ganar era lo más importante lo de pasarlo bien ni se planteaba ya te entiendo pero bueno ahora estás en el Raymond y aprenderás a pasártelo bien jugando al fútbol sí señor escuchadme ahora tenemos que contarle a los veteranos cómo ha ido el partido de hoy después hay que empezar a entrenarse de nuevo para preparar el próximo partido cómo me encantaría jugar en vez de un equipo federado o sea como juego yo en un equipo federado me gustaría jugar en el equipo del instituto porque eso es muy emocionante ¿no? instituto contra instituto eso molaría me molaría la verdad siempre he querido vivir en Estados Unidos o en Japón que en Japón mismo creo que se hacen estas cosas también que compiten por institutos estaría bastante bien me gustaría jaja no te quejes o te dejaríamos atrás oh se queda jack atrás esperadme más quedan ja es único mira cómo va Jude bien no sé por qué me da cuando los veo es como si no hubieran pasado 40 años David era mi mejor amigo cuando éramos jóvenes nos prometimos que ganaríamos la final nacional pero al acepte mayor te hiciste periodista deportivo y el entrenador Evan se ocupó del equipo de Raymond tras retirarse como jugador así que los dos confiasteis en vuestros sueños a las nuevas generaciones pues si cuando Evan llegó a Lenazuma el Devon al terreno nacional para mí era como estar cenando pero ese sueño se esfumó delante de nuestros ojos dejó de ser reportero y me uní a la policía para averiguar la causa de la muerte de David entonces descubrí el rastre de los crímenes de Dark no permitiré que salga impune conseguiré que Ray Dark pague por lo que ha hecho campeones nacionales perdimos tal esperanza con aquel accidente de autobús hace 40 años pero ahora creo que ellos si pueden conseguirlo que bonito tío what the fuck esto que es madre mía primero Shiller y ahora ah Shiller es Bobby vale y ahora también Jude va patético como han podido caer tan bajo pero el poder de la ruptura relámpago que han mostrado esta vez no lo subestimes solo los sucesores de Inazuma Eleven serían capaces de ojo cinemática hacía tiempo que no veríamos una eh me mola mucho la voz de Ray Dark tengo que decirlo me mola mucho el tema de doblaje en Inazuma Eleven está muy criticado por algunos y muy apoyado por otros en algunos aspectos pero a mi sinceramente nunca me ha defraudado me ha gustado bastante a ver en japonés todo es más bonito no seas jodido que es más bonito todo pero en fin ja 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 lo siento comandante hemos completado la investigación mmm ya veo pronto mis planes se llevarán a cabo a ver cuanta diversión nos ofrecen estos mocosos no sé pero esto me huele un poquito bastante demasiado mal quiero guardar tu progreso mi respuesta es que sí pero familia prontito nos vemos en el siguiente episodio de Inazuma Eleven para la Nintendo DS muchísimas gracias a todos los que estáis apoyando esta serie me encanta subirla al canal y ahora la vamos a tener más que nunca vale porque quiero acabarla cuanto antes porque como digo empezaremos con Inazuma Eleven 2 la ventisca terna ya sabéis que estaremos jugando a todos los Inazuma en el canal desde el 1 hasta el último vale pero las versiones apuestas que hayamos jugado en el canal ok y no solo eso sino los strikers también así que nada familia gracias por apoyar siempre Inazuma Eleven en mi canal me encanta subir Inazuma Eleven a mi canal lo sabéis todos no tengo nada más que deciros un besazo un abrazo a todos y nos vemos en más vídeos hasta la próxima chao